Disculpenme, no sé qué hacen acá, me quedo dormido, por favor. Boris, ¿tienes toda la cara llena de manchas, Boris? ¡Estás todo brotado, mi vida! Se va a hacer bromas, ¿qué manchan? ¡Consiguió un espejo! ¡Consiguió un espejo! De verdad, te estoy diciendo que tenés toda la... ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Será una secuela de tu enfermedad? ¿Qué enfermedad? Yo no tengo ninguna enfermedad. Me dijo el médico, se volvieron locas. ¿Qué le pasa? Pero a lo mejor no te dijo nada, porque no te hizo asustar y esto es un maletazo. No, imposible, es imposible, es imposible, es imposible. No, es que a veces no te quieren decir porque no saben cómo se va a desencadenar. Yo creo que habría que llamar al médico. No, 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 no. ¡Boris! ¡A ver! ¡No, no, 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 basta, basta! Llama al médico, por favor. No, al médico no, por favor. Sí, Boris, ¿y si sos alérgico al chocolate? Yo no comí chocolate, si ni te volviste loca. Voy a traer tu la cartera con el celular. Por favor, no, no, tenemos que llamar al médico, Boris. ¿Cómo, médico? ¿Puede ser muy grave esto? Me me amplí.